Hola, hola mi gente, bienvenidos a otro nuevo video de Aventuras. Hoy nos encontramos en el Arco de Copotla, en Rosarito, Baja California. Y así comenzamos un nuevo video. Arco de Copotla Arco de Copotla Arco de Copotla Para llegar al Arco de Copotla, se entra por Rancho Ebelia. El costo de la entrada por carro es de 100 pesos y el horario es de 7 de la mañana a 8 de la noche todos los días. Pues así se ve el camino. Amigos, quiero que vean. Para cuando ustedes quieran venir a visitar lo que es el Arco, se van a encontrar con puro camino así de piedra volcánica. Pero las hermosas pistas que tenemos que sacar de los océanos son preciosas. Aquí únicamente pues tienen que estar con cuidado por uno el balón. Pero además está precioso contemplar el color azul del agua, del mar. Vean. Y hoy nos tocó un día muy bonito porque está soleado. Se ve el color del mar. Vean que precioso. Hasta allá está Rosarito. Ahí han de ver un edificio grande, ya Rosarito. Y así se ve el camino. Quiero que nos acompañen a este recorrido. Vámonos. En el camino nos vamos encontrando también con muchos acantilados. Pero mucho cuidado. No acercarse a mucha floría porque es muy peligroso. Y también aquí vienen muchas personas a pescar. Vienen en la tarde a ver la puesta de sol. Por aquí son unas puestas de sol preciosísimas. Y también vienen a tomarse las fotos para las redes sociales. Aquí era la antigua entrada a lo que es aquí al arco de Popotra. Pero no sé por qué motivo serrano. Y hoy se tiene que entrar por Rancho de Belia. Aquí era más fácil la entrada porque de una vez entraba con el carro hasta lo que es cerca del arco. Hoy vamos a tener que caminar un poquito más. Pero igual las vistas son impresionantes. Así es el camino, amigos. Llegando al arco de Popotra. Al fondo se mira que está ahí la Studio Fox. Que tiene aquí tiempo este lugar. Ahí hicieron las películas. Sí, hicieron las películas aquí. Grabaron las películas que se llama The Titanic. Y muchas más. Pero esa es la que me acuerdo yo más. Sí. Y pues sí, amigos. Aquí estás cerca. Esa es la carretera. Aquí es la carretera libre. Y a otro lado está la escénica. Mira, amigos. Es un lugar que es fácil de llegar. Mira, ya estamos. Mira, aquí ya se ve el arco. Mira qué precioso. Ahí está, amigos. Mira, ahí está. Yo pensé que estaba más lejos. Fíjate de donde dejamos el carro. Pero, ¿qué? ¿Nos tardamos unos 10 minutos? Sí. Bien rápido caminando aquí. Sí, yo pensé que estaba más lejos. Estaba bien cerca de aquí. Pues este lugar únicamente es porque la gente viene a tomarse fotos. Pero es una formación que se ha hecho a través de los años. Por las olas. Por las olas del mar. Por el viento. Todo eso. Y se ha formado un arco natural. Y aquí la gente viene a tomarse fotos, a hacer videos. ¿Vean? Y la gente también viene a pescar. Sí, amigos. Este lugar es muy recomendable aquí. Que vayan a visitar aquí Baja California. Lugar muy turístico, pues. Pero una cosa así. Tienen que tener cuidado aquí, amigos. Miren los cantilados. No, olvídate. Ya se ha hecho una parada obligatoria para la gente que viene a visitar Rosarito. Venir al arco. A tomarse las fotos. Y abajo está una alberca natural, mira. Mira, ahí está abajo la marea. Y una playa también abajo, amigos. Sí, pero. Pero, ¿cómo se baja hasta allá? No, ahí no se puede. No se puede. A lo mejor sí, por allá, pero. Tal vez, pero. No, no, no. Un riesgo, pues. Sí, es muy peligroso bajar por aquí. Pero vamos a mirar el arco, pues, amigos. Vamos a hacer una toma más de cerca. Aquí vamos a continuar. Y nos gusta mucho, pues. Sí. Y nos gusta mucho, pues. Muy bello. Hoy le vamos a hacer unas tomas aéreas. Va a estar mejor que el del año pasado. Hoy no hay gente. Casi mente siempre viene a los fines de semana. Hoy, ¿qué? ¿Es un miércoles? Y también creo que la gente no sabe que pueden entrar por Rancho de Belia. Porque recuerdo que antes entraban por otro rancho que estaba antes de llegar a Rancho de Belia. Pero este lugar lo cerraron. No sé por qué motivo. Y mucha gente no sabe que por ahí, por Rancho de Belia, se puede entrar. Mira la vista de ahí. Ajá. ¡Wow! Es impresionante, mira. Una mejor toma del arco. Vean, vean qué bonito está. Quiero que observen bien el arco. Paisajes como estos son los que podemos encontrar aquí en Baja California. Vean, mi gente. Son lugares únicos. Que no creo que otra parte del mundo las tenga. Vean. Son unos arcos hechos naturalmente con el tiempo, con el aire, la erosión del mar, de todo. Vean. Mucha gente quiere estar aquí, pero no pueden. Por distintas razones. Y ahora nosotros venimos hasta acá. Hacer un video. Y para llevárselos a ustedes hasta donde estén. Espero que les guste este video que vamos a hacer para ustedes. Con mucho amor. Con mucho cariño para toda la gente que está ahí pendiente de nuestros videos. Y los saludamos a todos hasta donde estén, mis amigos. Porque ustedes son... Valen mucho para nosotros. Porque siempre están pendientes a cada video que nosotros subimos. Pues nomás, quiero que disfruten todas las bellezas que tiene Baja California. Pues aquí ya estamos cerca de Salar, amigos. Miren cómo se mira de aquí. Vean qué bonita playa se ve abajo. Y por aquí, aquí abajo hay una cueva. No creo que se pueda bajar. No veo por ningún lugar que pueda bajar. Ahorita no sé si esto es todo lo que baja la marea o baja más. No sé, la verdad. Pero vean. Para unas fotos aquí. De primera les quedaría. Y si miramos aquí para la izquierda. Ahí sí mira el arco, amigos. Y te vamos a caminar sobre el arco. Y ahí arriba del arco están nuestros amigos. Celso y Cani de un spot más. Grabando su video, mira amigos. Sí, ellos están grabando un video. Muy, muy recomendados esos amigos. Les vamos a dar su link en la descripción de nuestro video. Para que vayan a visitarlos. Pero mira amigos, está bien bello aquí. Y hoy nos encontramos más nosotros. Andamos solitos aquí. Perdidos en un paraíso escondido. Aquí nos despedimos desde el arco de Popota en Rosarito, Baja California. Y si les gustó el video, les invito a que se suscriban, que comenten, den like y compartan. Y nos vemos en un siguiente video. Adiós, cuídense mucho. Chau. 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 Chau.